Llamado del gobernador Carlos Joaquín a los sectores empresariales para que cuenten con la confianza de que se seguirá trabajando para atraer todos los eventos y se generen beneficios para los prestadores de servicio y señaló que ha solicitado al titular del turismo federal Miguel Torrujo que ponga especial énfasis para que no se cancelen eventos turísticos y que se realicen en el estado teniendo el cuidado puntual para la protección sanitario por el coronavirus y cuidar la imagen del estado abundó en el tema de señalar que se ha solicitado a la misma secretaria de turismo federal que no se tenga cancelaciones de eventos para el tianguis turístico que se dará pauta en el estado de Yucatán próximamente consideró que se tiene que contar con especial cuidado y mucho trabajo en el sentido de proteger los destinos del país y que en caso de Quintana Roo por la gran cantidad de pacientes que llegan diariamente